¿Dónde coño está ese maldito avión? Parece que se cayó por la tormenta. Ese frente sigue aumentando, así que aunque pudiéramos enviar un avión, sería imposible distinguir algo en tierra. ¿Y por carretera? No hay carreteras allí arriba. Señor Wright, señor Wright, estos agentes del FBI insisten en verle. Señor Wright fue el agente Hayes, el agente Marí. Si están preocupados por el agente que se apuntó a ese vuelo, no puedo decirles nada. No se apuntó a ese vuelo, iba en misión de vigilancia. ¿Vigilancia? ¿De qué? Recibimos cierta información de que estaban siguiendo a los aviones del Tesoro desde Denver a San Francisco. No se avisó a su departamento porque creíamos que podía ser alguien de Denver. Eso es imposible. ¿Está sugiriendo un secuestro? Ni hablar. No solamente iban mis mejores hombres en ese vuelo, sino que cada maleta iba seguida por radio. Y el dinero tiene una numeración irreemplazable. Se lo aseguro, sería inútil para cualquiera intentar robarlo. Excepto para este hombre. ¿Quién demonios es? Se llama Eric Warren. Llevamos algún tiempo vigilándole sin mucho éxito. Fue miembro del espionaje militar y descubrió que era más provechoso pasarse al otro lado. Espionaje industrial, robo de diamantes en Sudáfrica, hurto y venta de bonos negociables al portador, cualquier cosa. Tiene contactos internacionales para poner ese dinero en circulación. Y 100 millones de dólares suponen una tentación enorme para ese loco. Eso es todo. Eso es todo.